No me pasó por la fiesta, las ciudades y rechegas Y si dicen que me compran, no usa la policía Que viene a cabo en mi tierra, para perderse los niños No hace la diáloga, sí No hace la diáloga, no hace la diáloga No hace la diáloga, no hace la diáloga No hace la diáloga, no hace la diáloga Y no hace la diáloga, no hace la diáloga y es peligrosa la bolsa cuando se nombra el mundo se abra corteca y la moza y así se vuelve muerta muy pronto cae a la bolsa y se llamaba Imbaliado Pariente Piedra el ponte de cucho y de personas se anotan y no van a contratarles y no van a contratarles y no van a contratarles y si se llamaba Imbaliado Pariente casi siempre se ll générame i ab agora y así es Signora rárame y así es Signora rara ya no van a contratarles y así es Signora rara que la fecha es sagrita y así es Signora rara acabándola y 말�ila y así es Signora rara ploดici천 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!